A continuación por RTV, el canal de los estrenos, diálogos con Javier Reyes y Alan Pepe. El canal de los estrenos, diálogos con Javier Reyes y Alan Pepe. El canal de los estrenos, diálogos con Javier Reyes y Alan Pepe. Se ha izado por primera vez en un acto oficial en más de medio siglo la bandera de Estados Unidos. Por primera vez en 70 años, un secretario de Estado de los Estados Unidos ha visitado la isla de forma oficial. Con esto se escala un peldaño más en la reconstrucción de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que además tienen una implicancia regional. Desde que la revolución cubana se instaló en 1959, no hay duda que la influencia de Fidel y Raúl Castro, del Che Guevara, de Cienfuegos, y todos los comandantes revolucionarios que despuntaron en América Latina con estos procesos, han tenido una enorme influencia a lo largo de todo este periodo. Y hoy no es menos. Si antes fueron inspiración de movimientos guerrilleros que intentaban tomar el poder para reeditar en cada país, como en Nicaragua, lo soñó Carlos Fonseca Amador, un régimen socialista. Hoy en día, la influencia de Raúl y Fidel Castro es con gobernantes. Tanto Correa en Ecuador, Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua, Evo Morales en Bolivia, no se puede decir menos de Lula en Brasil o de Cristina Kirchner en Argentina. Es indudable que después de más de medio siglo, los viejos soñadores, los antiguos soñadores revolucionarios, hoy tienen picas en Flandes metidas en la región. Que no es lo que se plantearon entonces, revoluciones socialistas, marxistas, leninistas. Bueno, esa es otra discusión y quizá por ahí debemos comenzar. Mira, yo he visto con mucha alegría el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. No se puede poner en duda que los Castro han tenido mucha suerte. O sea, cuando se extingue la Unión Soviética aparece Chávez. Chávez le da petróleo. En aquel momento el petróleo es debido muerte para cualquier país. Hoy no. Hoy el petróleo oscilaba a 41.35 y según los pronósticos tiene que estar a 30 dólares pronto, más con la entrada de Irán al mercado mundial. El bloqueo demostró que era un fracaso y la política de Obama ha sido muy sutil. O sea, ha sido totalmente diferente a la política de Bush. Bush entró por la fuerza a Afganistán, entró a Irak. En cambio, Obama se entendió con los Castro y le quita la bandera a una serie de atolondrados en América Latina que han estado, digamos, utilizando a Cuba para su discurso político con el asunto del aislacionismo. Ya no van a poder utilizar esa bandera. No solamente, seguramente Cuba tendrá que negociar con los Estados Unidos por su cercanía al petróleo y le va a salir más barato. Como en estos momentos Cuba no es una sociedad de consumo como la de Nicaragua, aquí se ha mantenido el petróleo, el diésel y la gasolina caro y la energía también, porque es un negocio privado. En Cuba ha sido una cuestión estatal, entonces podría ser que en un momento dado les interese a los Estados Unidos que es el mayor productor de petróleo, con petróleo de primera calidad y que le den concesiones importantes. ¿Que se esperan cambios en Cuba? Sí, tienen que haber, pero esto tiene que ser, digamos, gradual. La inversión de capital de las grandes empresas de los Estados Unidos, que están muy interesadas en Cuba por su proximidad, el interés de Cuba de recibir inversión de capital va a transformar completamente la economía. La transformación la vienen operando los cambios tecnológicos. En Cuba, aquí en Nicaragua, decíamos ayer en Diálogos Radio, hay un millón de teléfonos inteligentes. En Cuba están penetrando con los teléfonos inteligentes. Independientemente del control que hay de los medios de comunicación en Cuba, que es propio, digamos, de los gobiernos de este tipo, independientemente que aquí, dentro de esta sociedad de consumo, han comprado casi todos los medios o tienen asfixiados a otros, las redes sociales están en todo el mundo y esto, digamos, es una nueva proyección de la comunicación. Por eso miraba yo como tontería esa discusión en la Asamblea. Comunicadores y periodistas, si todos somos comunicadores, o sea, denotan, digamos, su falta de tacto y de inteligencia. No son gente inteligente las que tenemos en la Asamblea. Entonces, eso va a originar cambios definitivamente en el mundo. Pero para mí una de las cosas importantes, si acaba el cuento del bloqueo, si acaba el cuento del aislacionismo, los castros se dan cuenta de que los han utilizado todos estos, porque mientras ellos hacen grandes negocios como los que se han hecho aquí con el petróleo y han utilizado la banderita del antiimperialismo. Han sido tan hábiles, han sido tan hábiles Obama o el establishment, que es el que realmente gobierna en los Estados Unidos, no son los presidentes ni el Congreso, es el establishment, que son los grandes intereses, las agencias y las esferas de poder. Bueno, que se entienden con Irán, eso es un golpe crucial a la inflación y a la crisis mundial originada por el petróleo, se entienden con Cuba, lo único que hace falta es que se pongan de acuerdo con Israel para acabar con ISIS, que Israel lo acabaría rápido eso, ¿verdad? En lugar de esos bombardeos y esos raids que realmente no llevan a nada. Pero estamos viviendo un mundo cambiante. Y ese mundo cambiante del que estoy hablando me hace pensar en el Super Nintendo. La inteligencia o la fuerza de inteligencia digital que lleva en la nave, que llegó a Plutón y que ahora va para la nube de Ors. El Plutón es el planeta más alejado de los nueve planetas que tiene el sistema solar, yo no creo que era un planeta genano. ¿Verdad? Hay más planetas, sí. Es una tecnología desfasada. Vos te vas aquí al mercado oriental a comprar un Super Nintendo y lo veas barato porque ya son sobrantes, porque ya están descontinuados. Sí, ya son. Te imaginas si llevara la tecnología del momento esa nave. O sea, y así son, digamos, el mundo ha avanzado. A mí me da risa cuando dicen, es China comunista, denotamos. Ignorancia es China, no es comunista. Más andé el partido comunista, pero es un país tan capitalista como los Estados Unidos, que se pone de acuerdo con los Estados Unidos y dice, voy a dejar de crecer mi economía para que baje el hierro y el petróleo. Y agarrar a países como Venezuela, por ejemplo, de sacarle más petróleo a cambio de la deuda que tienen. Antes abonaban con cada barril 150 dólares, ahora abonarán 41, 35 o 40 dólares. Y se ponen de acuerdo los dos, las dos grandes potencias que hay hoy en el mundo junto con Europa. Y entonces, aquí lo que hay son intereses ahora. Y ese pragmatismo de los Castro me gusta, porque son hombres que maduraron. El pragmatismo de Obama podrá ser muy Harvard, pero lo ha hecho bien. Vamos a ver ahora Jeff Bush cómo va a seguir esto, porque seguramente es el que va a ganar las elecciones. Y en eso vos estás más enterado, porque acabas de venir de los Estados Unidos. Entonces, el mundo es otro. A esa conclusión yo llego. El mundo no es el de 2006, cuando lanzaron la nave a Plutón. El mundo no es de 1959, cuando triunfan los hermanos Castro, el Che Guevara y todos aquellos idealistas. Lo viene a definir un poco mejor Ronald Reagan cuando habla de la utopía caribeña para encajar en él. El mundo es otro. Yo creo que se seguirán produciendo discursos anticuados, obsoletos, de la década del 60, pero ya en los Estados Unidos no parambola eso, ni el mundo desarrollado. El juego de intereses es otro. No, no hay duda, Alán, después de tu exposición amplia que has hecho, no hay duda de que los tiempos han cambiado, ¿verdad? Aunque parezca una perogrullada, los tiempos cambian y te imponen modificaciones. Hace cinco, menos, tres, cuatro años, nadie se imaginaba el acto que ha ocurrido en La Habana este viernes y hace alguna semana en Washington. Secretario de Estado con el canciller de Cuba, juntos en el patio de la embajada, tres marines norteamericanos izando la bandera en suelo cubano de los Estados Unidos, una banda militar tocando el himno de los Estados Unidos. Era imaginable eso. Recibieron bien a Kerry, ¿verdad? Ah, súper bien. Y Obama va a llegar antes que entregue. Seguramente Obama va a ir a sellar este momento. Ahora, vos te planteabas si gana Jeb Bush, ¿qué ocurriría? Si ganan los demócratas, ¿qué ocurriría? Bueno, después de la... ese es otro tema que vamos a abordar. Después de todo el ruido que le ha metido Donald Trump a la carrera primaria republicana... Es campaña. ¿Verdad? También se ha demostrado, ha quedado claro en estos días, que Hillary Clinton, aunque llenó el tanque de dólares, porque es la que más ha recogido plata hasta ahora, no ha tenido el despegue que me imagino ella suponía. Trump la opacó. Pero no solo eso, sino que está comenzando a patinar. Primero, los problemas pendientes que tiene. Y en segundo lugar, un poco el sentimiento de la población norteamericana alrededor de sus problemas. Pero ese es un tema, ¿no? El tema es que va a continuar después de... después de lo de este viernes que viene. Estoy de acuerdo con vos. Obama tiene que ir a ratificar eso. Y una vez que Obama lo ratifique, hombre, va a ser bastante difícil que se eche para atrás a si llegue J. Bush o la Iliana Ross Lettine. Eso es difícil. Ahora, que eso pueda caminar, que el futuro inmediato de las relaciones pueda evolucionar a lo que ahora está planificado en el papel, ya son otros 100 pesos. En el caso de un triunfo republicano, seguramente las condiciones van a ser más difíciles por el lobby cubano dentro del partido republicano. Pero yo dudo mucho que puedan echar para atrás esto. Es decir, que puedan arrear la bandera en Washington y La Habana, empacarla y vámonos, y vuelta para atrás al punto en donde comenzamos. Yo lo veo bastante difícil. Creo que es un proceso irreversible, que puede ser que trote, puede ser que camine o gatee, pero ya nada lo va a detener. Es que hay un juego de interés, en realidad. Las cámaras de comercio en los Estados Unidos han expresado, y lo han hecho sentir, de que ellos quieren invertir en Cuba hasta cerca. Los cubanos quieren que inviertan ahí. Desde hace rato han estado recibiendo inversión en el plano turístico y en comunicaciones de los europeos. Entonces, en ese sentido, los gringos han visto de largo y ellos quieren entrar ahí. Europa está más lejos. Cuba está muy cerca de los Estados Unidos. La reacción, digamos, de los hermanos Castro ya está incidiendo, digamos, en extremistas como Evo Morales, que sale diciendo ahora que tiene buenas relaciones con Cuba. Ya no los va a estar corriendo como estaba o como estuvo también Maduro. O sea, el mundo es otro que supera el pragmatismo al idealismo. Y lo ves aquí, Javier. O sea, aquí, digamos, lo que hay es un afán de hacer capital de parte de los idealistas del pasado. O sea... Se ha vuelto muy pragmático. Se ha puesto muy pragmático. Ya no escriben poesía. Ahora lo que cuentan son billetes y revisan cuentas. ¿Verdad? Parece mentira. Entonces, esta es otra historia, la que vive hoy el mundo. ¿Verdad? Y dentro de ese afán, digamos, de hacer capital, cada quien ocupa su lugar. ¿Verdad? Cada lora su buena casa. De los pobres más pobres. Siguen siendo los más pobres. Los ricos siguen siendo más ricos. Cada día que pasa, ya no leen los libros que vienen del editorial Miro o de las otras editoriales de Moscú porque ya tampoco los emiten. Esta es otra cosa. Fíjate que inclusive, Alan, me da la impresión que la ola, esta ola de nueva era entre Cuba y Estados Unidos, le ha beneficiado al presidente Ortega. Pensando en voz alta, yo veo que la decisión que tomó recientemente el Departamento de Estado, después de casi 10 años de gestión de la Procuraduría resolviendo el tema de los confiscados nacionalizados, que de repente el Departamento de Estado diga, bueno, hay casos pendientes, pero yo ya estoy satisfecho, se acabó este tema. Me parece que es influenciado también por esta ola. Es que el más vivo de este grupito hubiera sido Daniel. Si vos te fijás, ni Arnoldo, ni doña Violeta, a pesar que trajeron a Don Quayle aquí que era el vicepresidente, ni Bolaños ha recibido tanto apoyo económico de parte de los Estados Unidos como Daniel Ortega. Los préstamos aquí han sido fluidos, constantes y continuos. En cambio, el FMI sancionó a Arnoldo, sancionó a doña Violeta y sancionó también a Bolaños. Aquí no, pues aquí está. Este nunca lo han sacado. Este más bien se dio el lujo de sacar al Fondo Monetario, sacarlo de Nicaragua. Más bien del control que tenían de la economía. Así es, y ha habido obediencia, digamos, de las autoridades económicas, aunque con mentirosillos como el último que puso Daniel ahí en el Banco Central, que es un mentirosillo de Capironte, como decía tu abuela Josefana, ¿verdad?, con sus datos inflados y todo eso. Pero le han dado pase, pues, para que estén tranquilos aquí. Por otro lado, cada vez que Estados Unidos ha pedido a un delincuente que está aquí, aquí se le entrega, Javier. ¿Verdad? O sea, no ha habido contradicciones en ese sentido. Los cargamentos de drogas aquí caen. Entonces, hay reciprocidad, Daniela define muy bien cuando dice que las relaciones han sido de buena calidad entre Estados Unidos y Nicaragua. En cuanto al discurso político, digamos, de los años 60, pues, los gringos no le paran bolas, Javier. O sea, hechos son amores y no buenas razones. Las buenas razones son el discurso político, pero el hecho en sí es el pragmatismo de la relación. ahora veámoslo en otra perspectiva y realmente ahí tengo que decir que otra pero grullada, Cuba no es Nicaragua. El interés de Estados Unidos por Cuba ha sido permanente y hoy se ha vuelto en ansia. En Nicaragua no, te lo pongo de la siguiente manera. Vos te referías al presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos que fue a Cuba a hablar por... vino a Nicaragua, habló con el presidente Obama y le dijo resuelvan eso que queremos entrar. Eso no ha ocurrido con Nicaragua. Vos no ves que haya fila de inversionistas norteamericanos esperando venir a construir en Nicaragua hoteles, este otro tema que voy a tocar más adelante. hoteles, grandes inversiones turísticas o fábricas o industrias. No, las que se están yendo de Costa Rica porque ya no aguantan los precios de la energía se van para El Salvador pero no se vienen para Nicaragua. En consecuencia el interés de Estados Unidos por Nicaragua es muchísimo menor ¿verdad? Desde todo punto de vista. De tal manera que si no somos una amenaza estratégica para Estados Unidos y al contrario somos como país un aliado de Estados Unidos contra los enemigos estratégicos de esa nación eso no se traduce a la hora concreta de medir la importancia económica y política que van a tener. no hay duda que en cuanto Estados Unidos y Cuba se pongan de acuerdo en inversiones por ejemplo en cómo van a hacer con el negocio de las tarjetas de las divisas si no es que ya están pagos seguramente esto está avanzando y rápidamente esa nación va a tener la enorme posibilidad de convertirse en un campo de competencia de Estados Unidos de Europa y Asia por desarrollar la isla pues y eso es bueno para los cubanos es bueno para todos también Javier ahora es cierto que aquí no están haciendo fila para hacer inversiones pero ha venido bastante plata plata que no la recibió ni la Violeta ni Arnoldo ni Bolaño aquí ha entrado bastante plata y yo lo noto digamos por los informes como todo pasa por la asamblea ahí no puede haber secretismo porque aquí todo lo complican y lo tornan misterioso pura payasada pero en la asamblea tiene que hacerse público entonces esa vez la entrada de dinero ¿a dónde los Estados Unidos se ha propuesto aquí? no en la urbanización de calles porque a mí me da a pesar Managua pareciera digamos Berlín que en la segunda guerra mundial pero las carreteras han mejorado y ¿por qué han mejorado las carreteras? no por la administración actual sino porque los financiamientos vienen dirigidos a las carreteras y a mejorar las carreteras eso es cierto Alan como país se han dado inversiones yo tengo algunos criterios acerca de la discusión sobre las cifras nacionales que han sido defendidas por el sector privado que han sido defendidas por el gobierno y el Fondo Monetario Internacional ahí tengo yo algunas cosas que decir pero en términos generales no se puede negar que el esfuerzo que todos hacemos empresarios sector social por desarrollar este país ha dado algún resultado y haya sido bajo el gobierno de Daniel Ortega o haya sido bajo otro gobierno de un signo distinto yo creo que hay que reconocer el trabajo que hemos hecho como sector privado como como fuerza social tratando de sacar al país del odio en que estábamos aún así seguimos siendo la segunda nación más pobre de América Latina y no deberíamos ¿verdad? volver a ver al pasado y empezar a culpar a los que nos obligaron al atraso ya eso es tontería Alan eso realmente pues debe servirnos como una lección de no hacer repetir cosas que significaron dolor muerte y atraso una guerra por ejemplo una nueva guerra civil sería agarrar a este país y volver a colocarlo en el siglo XIX o a principios del siglo XX yo creo que nadie debería estar aspirando a una guerra pero no hay duda que no deberíamos sentirnos tan satisfechos como algunos empresarios lo han dicho recientemente sobre lo que hemos logrado no podemos decir estamos felices porque este país ha conseguido más inversiones que se respire un ambiente distinto nos falta más salir del odio en que estamos mira la elección de pragmatismo que da China y da Estados Unidos aquí todavía no ha sido similar o sea se ponen de acuerdo para bajar el precio del petróleo y lo han logrado y va a seguir bajando le dan pase a Irán eso va a ser digamos el fiel de la balanza que la va a poner de un lado completamente o ya la puso pero aguantará la gente esta escalada de precios ahí está el problema aguantará la gente esta escalada de precios aguanta la gente este precio del diésel y de gasolina aguantará seguirá aguantando la gente el costo de la energía porque en la medida digamos de que la energía y los combustibles suben vos has tenido que reducir tu dieta el que me está viendo ha tenido que reducir su dieta la carne molida vale 100 en Córdoba ahora el frito y el chicharrón han subido hablo de comidas populares un vigorón vale 50 Córdoba un plato de comida en los mercados vale 60 75 con la gaseosa o sea yo pienso que del poder se debe meditar en eso también o sea frenar un poco la codicia ¿verdad? de hacer fortuna de hacer capital rápido como que estuvieran en las maquinitas de un casino y pensar digamos en que la base de todo esto no es los cuatro gatos que llegan a las manifestaciones a hacerle así ¿verdad? o hacerle así sencillamente ellos están manipuladitos la base es la gente de abajo la que está sufriendo en estos momentos mira yo entiendo a una mujer que vende gallopinto en la calle y que te cobra voy a poder ponerle un precio de X 5 pesos por una cucharada de gallopinto ¿a dónde? para ella te voy a dar un precio no X ahí va el trabajo de la mujer va el aceite va el arroz va el esfuerzo todo lo que ella tiene que hacer para que esa cucharada te la ponga en el plato por 5 pesos o 10 pesos que el frijol ella lo haya comprado en 20 córdobas en el mercado no es culpa de ella es del especulador es el que manipula el cártel de los frijoles para que te llegue ese precio porque en Nueva Guinea anda 5 pesos actualmente ¿cuánto te cuesta traerlo en un camión? entonces cuando a mí me dicen que el precio de los combustibles no puede bajar porque ese es otro negocio que una cosa es el precio del petróleo y otra cosa es el precio de los productos terminados realmente yo creo que estamos llegando ya al nivel del ridículo para explicar eso hoy en día estamos amarrados con un esquema que ha sido beneficiosísimo para Albaniza y para Nicaragua pero que hay que revisarlo ya ¿por qué? porque cuando hay petróleo en la calle que está a 41 dólares y nosotros estamos amarrados al precio del petróleo de Venezuela que que lo cobran mucho más caro 37 el de Venezuela pero nosotros nos lo cobran más caro ¿verdad? a 150 entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿por qué no vamos a pedirle al que maneja el negocio de Nicaragua en este caso es el gobierno que deje que nos traslade el alivio que ya deberíamos tener con más incidencia en nuestro bolsillo porque veo que hay como malestar pues no pidan más porque no hay más el negocio es otro eso es en esencia lo que nos han dicho recientemente que no pidamos más rebajas de energía porque ustedes no saben cómo es este asunto del negocio ¿verdad? o porque hay que pagar otros compromisos aquí hace un año el precio del barril de petróleo costaba 90 dólares 90 y pico hace un año hoy en día está en 41 pero en ese tiempo los combustibles han bajado muchísimo menos seguimos pagando combustibles así en Córdoba ¿verdad? mientras en Estados Unidos está en la mitad está en 2 dólares la gasolina llame ese trompo a la uña pues que el costo del refinamiento que el barco ¿qué pasa por el canal de Panamá? vuelvo al ejemplo de la sí entonces yo creo que aquí hay cosas que debería organizarse la sociedad civil los partidos políticos para presionar este gobierno por bajas que en realidad ya es con justicia que debería estarse haciendo la gente mira yo miro el teatro bufo que se hace frente al Consejo Supremo Electoral alemán es más pragmático dice que no van a pedir porque no le van a dar él lo conoce bien al otro se han entendido muy bien yo no he escuchado en ningún momento que hablen del costo de la vida democracia o sea si la democracia no se come el problema no es que vamos a comer democracia libertad bla 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 no he escuchado que hablen del costo de la energía o sea los problemas no los abordan lo que llegan es y empieza el show y entonces ponen un cartelito y le ponen flores al otro que está con el garrote y que está esperando que le digan anda a garrotear pero no le dicen o sea eso para mí es un contrasentido los verdaderos problemas aquí no los tocan o será me he puesto yo a pensar que alguna gente de los ONG que patrocinan estos eventos o o Montialegre o el otro que esté en esto serán socios del asunto petrolero y de la energía porque están calladitos Javier y por eso no levantan vuelos cuando un líder se alce con los verdaderos problemas del pueblo ahí nace liderazgo va a ser como mesías eso pero ellos digamos que son los que tienen posibilidades de llegar al poder porque aquí las leyes las han acomodado a su gusto y antojo y ahora solo los partidos políticos tienen derecho a ir a elecciones no hay suscripción popular ni esas cosas no tocan los problemas entonces no avanzan Javier se han quedado atrás por eso decía Alemán muy cuestionado y todo pues tiene lógica o sea él no pide un hueso más porque no se lo van a dar y ya le dieron el otro la gente se confunde dice Montialegre que no va a ir a las elecciones pero la Kitty anda pidiendo un hueso como no se lo dieron se va a la Corte Suprema a llorar o sea hay contradicciones entre ellos mismos y el verdadero problema es el costo de la vida y el negocio de los energéticos y ahora la injusticia bueno vamos a hacer un cambio Alan y vamos a regresar hay otros temas de la vida nacional hemos rasgado algunos estaremos abordándolos a continuación Nicaragua es la tierra de los nicas Nicaragua es la tierra que nos vio nacer la que nos inspira para ser cada día mejor a luchar por nuestros sueños orgullosos de gritar al mundo yo soy Nicaragua ser Nicaragua es amar a los demás ser Nicaragua es saber que aunque todos seamos diferentes lo que nos une es nuestra identidad yo soy Nicaragua y vos ANF ayúdanos a construir un futuro mejor Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua Radio El Pensamiento 880 kilohertz y para el mundo RadioElPensamiento.com RadioElPensamiento.com Radio El Pensamiento la emisora más libre para opinar e informar La calle el único semanario con circulación a nivel nacional con deportes sucesos parándula pasatiempos horóscopo la modelo de la semana para coleccionar todo lo que acontece en el país y en tu barrio pedida por Cinco Pesitos La calle ¿Qué esperas para tener un smartphone claro con llamadas mensajes whatsapp facebook claro música y claro video ilimitados todos incluidos en un mismo plan pospago ilimitado claro que sí atención les habla su capital conoces a los pingüinos de madagascar pero lo que no sabes es que llevan una vida doble como agentes secretos comienza con cuatro hermanos ¿ustedes son mi familia? tú no tienes familia y todos vamos a morir ¿eh? ¿qué te sucede Kowalski? que crecieron para convertirse en maestros del disfraz del espionaje y del ataque aéreo síganme muchachos esto se pone ardiente quema 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 no tienes que lucirte Kowalski bien muchachos igual que como en Puma Venecia Río de Janeiro Dusseldorf llegamos al centro de Dublín, Irlanda tenemos que mezclarnos baile irlandés somos pingüinos hasta las plumas si alguien va a salvarnos somos nosotros los pingüinos de Madagascar bien continuamos con diálogos televisión 30 segundos y hablemos de grandes ligas porque estábamos comentando eso extra micrófono está más interesante la liga nacional ahorita que la americana sobre todo con el desplome de los Yankees en las últimas dos semanas han perdido unas series que deberían haber ganado los sorprendentes Blue Jays están ya golpeando el primer lugar tocando el primer lugar mientras los National se repalan un poco los Piratas perdieron un par de juegos buenos pero volvieron pero volvieron a ganar los Cardenales en la cima los Gigantes vimos un equipo muy sólido Alan sigue siendo un equipo sólido mira los Cardenales están demostrando que son el equipo superior pero muchas veces en los play-offs y en la serie final se desploman ahí me ha llamado mucho la atención que los Nacionales empezaron en primer lugar ahora están en cuatro juegos o sea ayer que miré el partido por encien están desesperados los Yankees digamos han entrado en una mala racha Alex Rodríguez sigue siendo la inspiración del equipo a sus 40 años Texeira digamos lo miro bastante mediocre pero hay una cosa que se evidencia aquí Javier el béisbol de los Estados Unidos de grandes ligas está en estos momentos socavado por los grandes salarios cada pelotero con semejantes contratos se cuida demasiado entonces al cuidarse demasiado no rinden lo suficiente y tenemos el caso de Robinson Cano Robinson Cano es un jugador más mediocre que se fue a los marineros de Citel y que no le levantó digamos el espíritu hay otros peloteros el Boston por ejemplo después que se llevaron al roperito este de Venezuela que bateaba muy bien con los jugantes el Kung Fu Panda el Kung Fu Panda David Ortiz parece que ya entró en su fase de descenso propia de un hombre de 40 años en el béisbol y de 30 en el fútbol realmente yo miro la serie final cuidado el Toronto se le va arriba a los yanques los yanques se han envejecido definitivamente se reforzaron con personas con personas envejecidas también y la inspiración de ellos sigue siendo Alex Rodríguez que creo que estaría jugando su último año podría ser bueno esperemos agosto es el mes clave ¿no? y septiembre el de las matancinas el que subió en agosto y esté en posibilidades es el que se va a quedar la gran sorpresa son los MET Javier porque se venía señalando que los MET tenían buen picheo pero un bateo flojo y ahora ha resultado que tienen buen picheo un buen bateo también está bastante interesante la nacional por lo menos de aquí a a octubre vamos a meter un segmentito aquí en nuestro programa para estar actualizado volviendo al terreno internacional esta semana la justicia guatemalteca decidió que no va a procesar al presidente que no le va a haber juicio por corrupción solamente se va a quedar al nivel de la vicepresidenta Valdetti hoy vicepresidenta en Honduras se ha comenzado un diálogo que me recuerda aquellas grandes negociaciones que tuvo el frente ¿te acuerdas? en los años 80 aquí a grandes concertaciones ¿no? ¿será eso el fin de la famosa primavera centroamericana? hace un mes todo el mundo andaba entusiasmado y decía ¿cuándo va a llegar esa llama a Managua? se está incendiando en Guatemala se está incendiando en Honduras y todo el mundo creía que el siguiente era aquí y ahora vemos como el movimiento se apaga y las cosas como que encuentran alguna salida bueno actitud digamos como la sociedad en AR ha mediatizado bastante la cosa pues él ha estado al servicio de Daniel ahí lo tienen trabajando en el Banco Central pero también en esto tiene que ver también Pelas o sea Pelas se siente muy sabroso y es el que maneja el Chanito por el lado de la empresa privada ahora tiene aeropuerto y esas cosas ya se acabó aquella época que Pelas financiaba al uno y financiaba al otro ahora digamos se le han dado buenas concesiones a través del BESI pues tiene su guascalito ¿verdad? entonces la verdad es que Nicaragua da sorpresa y yo vuelvo a algo que te dije hace un momento Javier los partidos políticos también han mediatizado la cosa va a aguantar la gente esta escalada de precios o sea todo tiene un tope en la vida y aquí todos los días los precios van subiendo la energía no baja la gasolina no baja la gente se ha ido amarrando de verdad la faja esto no es únicamente un decir por decir o sea la situación está más dura cada día que pasa y todo el mundo está viendo que hay unos cuantos que se hacen más ricos todos los días mientras los niveles de pobreza van aumentando entre los que se hacen ricos dicen que ya hemos salido de los niveles de la pobreza y ya no nos miran así pero habrán salido ellos la mayoría de la población está sufriendo Javier o sea y esa perspectiva como que la han perdido desde arriba mira esta semana me reuní con dos comerciantes de Occidente a platicar y yo les preguntaba como estaban las inversiones hoteleras en Occidente e hicimos un recorrido no físico sino que en la rueda acerca de como está desde Masachapa hasta la punta de Cosigüina en materia de desarrollo hotelero cuando les pregunté hay un nuevo hotel que se parezca le dije yo se parezca a Montelimar capaz de atraer turismo de clase media no de primer nivel y la respuesta fue cero después de 10 años de gobierno sandinista que ha apostado como como uno de los grandes rubros al turismo uno se pregunta siendo desde Pochomil Masachapa hasta Cosigüina las mejores playas de este país aunque San Juan del Sur sea muy apreciado pero ahí tenemos kilómetros y kilómetros de lindas playas ¿cuántos hoteles nuevos hoteles? estoy hablando de un lugar que pueda albergar 200 400 habitaciones que pueda disponer de 3 4 estrellas 2 pues o 3 estrellas y me dijeron cero y efectivamente en occidente no hay un solo hotel de playa si se han construido hoteles en León en Chinandega casinos vinculados a casinos en las ciudades o hotelitos pequeños hostales hostales si ha habido inversiones pero estoy hablando de nuestras playas el turista que viene de los Estados Unidos huyendo el frío quiere instalarse frente a la playa quiere levantarse e ir a comer un buen restaurante quiere levantarse e ir a alquilar una moto de playa y quiere seguridad entonces uno se pregunta bueno efectivamente Guacalito de la Isla ha hecho una apuesta para clase alta mundial eso está levantando esa zona en San Juan del Sur se han reconstruido casas y convertido en hostales se han hecho inversiones pequeñas en restaurante hay movimiento se le ha metido turísticamente hablando promociones para que se hagan campeonatos de surf para que la televisión venga y haga cosas hay un atractivo pero tampoco en la zona del sur que se ha construido después de Morgan Rock y otros hoteles que se ha construido otro Montelimar porque Montelimar Alán que ya está en decadencia sigue siendo el rey por una razón es el único lugar todo incluido en el que por 60 dólares al día por persona vos tenés todas las facilidades aunque no sean las mejores pero tenés todas las facilidades nadie ha podido imitar eso de ahí vos ves Gran Pacífica que era un desarrollo para estadounidenses resultó ser un fracaso otro proyecto el Pelicanay otro fracaso entonces vos tenés que los grandes proyectos hoteleros o de playa terminaron siendo nada y la inversión en hoteles cero vuelvo a lo mismo quien va a querer invertir en un país en donde la energía es demasiadamente cara como esto porque se anteponen los intereses de quienes manejan el negocio de la energía te se calvaniza vos le decís Melcosur pero yo creo que nada quien va a querer invertir donde la gasolina es tan cara y el diésel es tan caro y entonces vos mismo me das la razón cuando decís que las fábricas de Costa Rica porque han estado alguien maneja ese business ahí se están yendo a El Salvador y en el caso de El Salvador han sido más consecuentes y conscientes en su inversión de petrolera o sea hay menos colmillos aquí hay más colmillos entonces ellos ellos han logrado mayor inversión por eso la gente se tiende a El Salvador con la ventaja de que aquí las pandillas no son como en Honduras o en El Salvador porque aquí hay pandillas también y hay drogas y allá son más agresivos pero aún con todo y su agresividad de energía es más barata si mira lo que hay buenas noticias también esta semana leí una entrevista con el presidente de la empresa Mineros S.A. que compró la JEMP en Nicaragua 95 millones de dólares y él dice que quieren hacer más inversiones en Nicaragua porque Colombia ya no le es tan atractivo entonces quieren meterse a desarrollar más minería aquí aunque el oro está a 1100 1200 y por ahí sube y baja si vos te fijas los colombianos ya compraron un ingenio lo están desarrollando y la otra vez hicieron un día de campo y llevaron a la prensa para observar el ridículo Aeronáutica Civil no les permite al ingenio Casur de capital colombiano usar un avión pequeño monoplaza para fumigar sitio específico donde necesitaba un aparato pequeño pues del tamaño de esta habitación el avión monoplaza tienen dos años de estarle pidiendo a Aeronáutica Civil un permiso y no se lo dañan que ridículo si lo que quieren es modernizar la fumigación por la vía aérea con un aparato que no es un dron ahora están prohibidos los drones también es ridículo y no logran hacer que abarate los costos del ingenio que modernice que saque digamos le saque el jugo en zonas en donde no puede llegar el otro tipo de fumigación que tiene y yo me pregunto entonces para qué es el Estado o es un facilitador o es un obstaculizador porque en este caso que tengan que quejarse públicamente de una situación sin que se les resuelva después de dos años lo veo absurdo en el negocio podría ser y tenemos el gran problema en Nicaragua que los que los idealistas de antes ahora han resultado muy buenos negociantes desde las posiciones que ocupan lo vemos en el caso del arroz pues que mete aquí las manos por el arroz en el caso del azúcar ya se sabe que son los pelas y el petróleo ¿quién va a competir con nadie le mete la mano a nadie esta semana escuché también al presidente de la cámara de comercio Rosendo Mayorga casi desesperado decir bueno los furgones para la temporada navideña ya están en camino y no hemos resuelto el problema de aduana el problema de aduana es Alán bueno tiene mucho mucho asunto pero es un obstaculizador vos entras con un furgón inmediatamente el tipo que está ahí dice déjame ver tu factura vos le enseñaste tu factura que trajiste muñecas compradas un dólar y te dice mentira vos no la compraste a un dólar agarra un libro y dice esta muñeca vale 10 me subvaluaste en tu mercadería y comienza un pleito entonces tenés que ir donde el proveedor y que el proveedor te mande una justificación porque te la vendió a un dólar y no en 10 como dice un empleado de aduana mientras el furgón puede pasar un mes dos meses tres meses habría que pedir la mediación del padre que sigue siendo influyente con daniel si pero así no deberían ser las cosas porque yo recuerdo que hace algunos me han dicho que medrano está muy enfermo así dicen y que hay una hay un grupo que es el que manda y controla hace un año dos años fuiste testigo alán empecé a traer una una tableta tablet para nuestro personal y también para ofertar en promociones con trincheras porque quería también adelantarme a los periódicos y vender trincheras y hacer una oferta de tablet barata pero mira Javier estaba viendo yo las tablets que vos decís una tablet te la encontrás ahorita en los en los Maxipali en 1400 1600 Córdoba ok si te vas a Cebasa o te vas a Contex la encontrás en 2000 2200 Córdoba la prensa habría que ver digamos te lo ofrece en 4000 pesos te saca páginas enteras y te las saca en primera plana y nadie la quiere si ya sabemos el precio de los productos o será que la prensa lo hizo digamos de manera correcta y esto lo han hecho de otra manera pero es la misma tablet Javier exactamente lo que te quería contar es que las tablets que estuvimos trayendo pensando en una promoción no solo se estancaron en aduanas sino que no creyeron que me costaban 40 dólares y para qué el sello consular entonces Alan uno 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 ve y ve a los empresarios quejándose los arroceros dicen que no aguantan el riesgo pues ellos están metidos también en el negocio de las tablets pues yo no sé yo no sé si estarán metidos yo sé que hay empresas sandinistas de capital o gente de sandinistas verá que digamos tienen negocios pero les ha ido bien o sea les ha ido bien en diferentes gobiernos yo no sé si ellos ejercen presión para que para hacer una competencia desleal porque desleal es llamar a tu amigo y decirle retenerle el furgón de computadora porque yo estoy metiendo el mío dame un mes yo realizo y hay después que aquel entre cuando yo ya resolví el mercado eso sería usar el poder para para traficar ¿verdad? y eso no es descartable yo no lo descartaría en una sociedad como la nuestra pero en una en un país en donde el estado se convierte en un obstaculizador hombre yo no no veo porque la empresa privada tenga que estar realmente sacándole las castañas al fuego si no es leal me pregunto yo si en la época de Somos hacían esto mismo o ahora el contrabando siempre ha existido ¿verdad? y hoy en día es la empresa privada la que denuncia la empresa privada de que están contrabandeando ganado por ejemplo pero yo te aseguro que por aduan entran furgones y furgones que nadie ve y pasan directo al mercado oriental eso es sabido y no sé si en la época de Somos también ocurría es probable que haya ocurrido el contrabando ¿no? hoy en día por ejemplo se persigue aduana persigue a los pequeños comerciantes que van a Panamá se llevan dos personas las cargan de mercadería las molas ¿verdad? como exactamente como ¿para qué? para que utilizar su bono de 500 dólares para entrar meter mercadería y que te salga más barata no sé si todavía eso es con los precios que hay ahora porque ahora para ir a Panamá te exigen que tengas una visa para ir a Costa Rica te exigen una visa te exigen hasta cuentas bancarias es ridículo ¿verdad? pero lo que uno se da cuenta de forma inmediata es que el 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 servicio que vos debería ayudarte pues al ciudadano común debería ayudarle es al revés ya viene ya viene ya vienen los gritos cuando todos esos pequeños importadores que traen una maleta dos maletas un cuarto de furgón con sus productos para diciembre comienzan a pegar gritos cuando se los traben y vamos a ver las grandes filas otra vez y los y las carreteras pegadas y todo porque ¿de qué te sirve traer muñecas que te las van a entregar en enero o febrero? yo pienso en la boda Ruth vela hay mil cachorros sueltos pues no son mil son pocos son muchísimos menos no pero también los cachorros tienen su contorno y están en el business sí Alan bueno Alan se terminó el periodo oficial de la canícula todavía no llueve todavía sos optimista de que puede entrar el invierno el año pasado entró tarde Javier entró tarde pero este año ya el año pasado cuando estamos hablando del tema ya está lloviendo cierto verdad yo siento digamos que las nubes pasan de largo van a caer en Guatemala pero el Salvador está en el mismo problema Guatemala y el Salvador tienen y Honduras también y en veces pienso digamos que tantos tres seis por todos lados han salado este país bueno eso es una impresión muy personal pero yo hablé con un con un productor de manía Juan Jolín Mauricio Zacarías hace tres dos semanas tres semanas casi y él me decía que estaba a punto de cancelar su programa de siembra si aquí no llovía el 10 de agosto para que más o menos el periodo en que ellos siembran tiran las semillas para manía Juan Jolín y otros productos de ese tipo sin embargo pasó el 10 y no llovió voy a darle una llamadita y les comento la próxima semana si al final este hombre se va va a esperar hasta el final pero ya llegamos a la mitad de agosto se acabó la canícula mira la siembra de postreras en septiembre o sea él estaba Sofoquín me imagino este Zacarías habría que esperar hasta septiembre hoy estamos a 14 pero se empieza a mojar la tierra digamos después del 20 de agosto habría que esperar porque son 3 veces para el desarrollo de la planta más que nada si son granos básicos septiembre octubre noviembre diciembre para secado el invierno entró tarde hay cambios en la atmósfera de la tierra que se los atribuyen digamos a los gases invernaderos y esas cosas yo pienso que la tierra está cambiando como todos nosotros estamos cambiando pero fíjate ya para concluir Alan estaba leyendo un informe de la agencia del clima de los Estados Unidos y está advirtiéndole de nuevo a California y a los estados del oeste que el fenómeno del niño se va a extender hasta 2016 y que va a resear la sequía sobre todo en esa zona es decir la sequía no solo afecta a California y a los estados vecinos Arizona etcétera sino que termina afectando al final a los estados del sur y también a los del centro la advertencia era bastante seria este fin de semana y eso tiene que ver también con nosotros mientras tanto pues yo no veo realmente una preocupación por el tema del clima y los efectos sobre la agricultura veo que más bien se conforman con que de pronto cayó una lluviecita el pasto medio rebrotó la vaca comió y se puso medio gordita y la vendiste o la sacaste del país ya están pensando en el business no en el invierno así podría ser bueno pues Alan llegamos hacia el final del programa pues le agradecemos a todos ustedes habernos acompañado la próxima semana estaremos con otro programa de diálogo para analizar los temas del momento de diálogo de diálogo de diálogo de diálogo de diálogo